¿Qué es el Weekend Startup Rosario? Tuvimos el Weekend Startup Rosario por primera vez. Es un entrenamiento, una simulación, en donde en tres días, en 54 horas, los chicos avanzan en el proyecto como si fuesen los primeros 13 meses de un proyecto normal. Es una experiencia muy agotadora, pero muy enriquecedora desde el punto de vista de conocimiento y de experiencia. Y bueno, disfrutemos muchísimo, muchísimos, acabamos de terminar. Me duelen hasta las pestañas. Venía el viernes cansadísimo de toda una vorágine de trabajo, pero en realidad viernes, sábado y domingo, de 8 de la mañana hasta las 9 de la tarde, es agotador, pero en realidad te vas muy cansado, muy cansado, pero con el alma llena. Llena de entusiasmo. Para mí, que vengo desde el emprendedurismo de hace muchos años, ya tengo unos cuantos años, el estar y convivir dos días y medio con chicos de 20 y pico, con todas las energías, realmente es una bocanada de aliento. Es recomendable, no solamente para los emprendedores, no solamente para los emprendedores que participen en los próximos Weekend Startup de Rosario, de Mendoza, de Buenos Aires, de Córdoba, sino que también es un mensaje para los organizadores. Anímense a organizarlo porque realmente desde la organización es una experiencia singular. ¿Qué me llevo? Me llevo muchísimo aprendizaje. Weekend Startup es una marca que no solamente es una marca, es un procedimiento, está todo protocolizado. Es muy difícil errarle en la organización porque vos postulás para organizarlo en tu ciudad, te dan el ok para poder organizarlo y te habilitan un montón de herramientas y procedimientos y un timing que no le podés errar. Sabés qué hacer 12 semanas antes del evento, qué hacer 11 semanas antes, qué hacer 10 semanas antes y bueno, es imposible, imposible que salga mal. La verdad es que a los organizadores que están pensando en las ciudades que todavía no existen Weekend Startup en Argentina y en Latinoamérica, anímense a organizarlo, a pedir, a postularse porque realmente es un aprendizaje y un crecimiento enorme desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista espiritual porque se intercambian muchísimas emociones. Para los organizadores, como tips, después de esta experiencia puedo decir que fíjense en la convocatoria de emprendedores de que sea heterogénea, que haya administradores de empresas, que haya programadores, que haya diseñadores, que haya personas de diferentes perfiles y en las mismas proporciones para que puedan armar equipos heterogéneos y que, bueno, la competencia sea pareja. Eso desde el punto de vista de emprendedores. Desde el punto de vista de mentores, igual. Traten de conseguir 5 o 6 mentores para las diferentes rondas que hacen ellos de perfiles para poder soportar a los chicos tanto en finanzas, en marketing, en gestión, en desarrollo, en programación. Y con respecto a los jueces, es vital encontrar jueces, personas distinguidas en la ciudad que jerarquicen y que motiven de alguna forma, incentiven a los chicos y desafíen a los chicos a hacer una buena presentación. En lo posible, los jueces deberían ser personas que entiendan de tecnología, que tengan incubadoras, aceleradoras, que sean inversores, que sean personas que puedan no solamente subir y bajar un pulgar, sino también dar una devolución que haga crecer al emprendedor. Uno tiene que venir preparado desde el punto de vista físico y tiene que venir preparado tanto los mentores como los organizadores abiertos. Abiertos a dar. Porque esto es dar, dar, dar permanentemente a un montón de almas emprendedoras que vienen a recibir. Entonces, no solamente hay que ser un genio en finanzas, en marketing, simplemente no hace falta ser un genio. Hace falta estar predispuestos a tener el corazón abierto para poder dar y ayudar y explicar las cosas varias veces. ¿Por qué? Porque toca eso, ¿no? Explicar finanzas a un programador y que hay que tenerle paciencia porque tarda en entender. Entonces, hay que venir con mucha predisposición a dar. En este tipo de eventos es importante saber presionar, pero también hay que tener buen ojo para saber dejarlo respirar, ¿no? Porque hay que tener ese equilibrio. Hay que presionarlo, pero en determinados momentos hay que alentarlo. Entonces, esa es la característica que tienen que tener los coordinadores, los mentores y los coaches que están permanentemente monitoreando el estado anímico de los chicos. participen, infórmense y lean todos los libros que en la facultad y las academias les den, pero reserven su tiempo para formarse. Y formarse uno lo hace a través de simulaciones, de escenarios de presión como este. Así que eso, el mensaje para cerrar y el mensaje más importante que quiero dejar es ese, ¿no? A los chicos que respeten y distingan la diferencia entre informarse y formarse. Y que asistan a estos Weekend Startup porque realmente no hay en el mercado otras propuestas de formación que dejen y hagan crecer tanto al emprendedor en esto de emprender en proyectos blandos, ¿no? Emprender Startups. El resultado de la organización de este evento, la verdad, fue más que satisfactorio. Para ser la primera vez que un equipo organiza Startup Weekend acá en Rosario, la convocatoria fue bastante grande. En mi experiencia he asistido a más de seis eventos y cuando son la primera vez, por ahí tienen una convocatoria muy chica. Esta vez superó las expectativas con creces. El equipo organizador muy profesional. Por ahí, justamente, igual, al ser la primera vez, la ciudad a veces no da tanto apoyo, pero a pesar de eso, lo supieron llevar bastante bien. Y siguiendo los lineamientos que establece Startup Weekend, que es justamente para eso, para lo que estoy acá presente. Los lineamientos que tenemos, en general, hay unos básicos que se adaptan a todas las ciudades. Como, por ejemplo, lo que se busca incrementar es la experiencia del participante. Que todo salga bien, que se lleven la experiencia, los conocimientos y las herramientas. Después, otras cosas que por ahí son específicas por región y no están de ese lado, son por ahí el tema de los pagos de las entradas, que para Argentina específicamente les dejamos usar eventos y plataformas locales, a diferencia de otros países que tienen plataformas como Eventbrite, que son de un carácter más internacional, por decirlo. La experiencia que vi acá en Rosario fue, la verdad, espectacular. El nivel de equipos, los mentores, los jurados. Veo que los participantes se llevaron bastante este fin de semana, que no se van con las manos vacías independientemente de que hayan o no ganado el evento. La misión de Startup Weekend es generar un cambio en la vida de los emprendedores. Esto es que, mediante este proceso que vivieron ellos durante el fin de semana, tengan las herramientas, los recursos y las ganas y el conocimiento para poder realizar sus proyectos ellos más adelante, ya sea o no que hayan salido de Startup Weekend. Eso es lo más importante que se llevan. Esta experiencia de Startup Weekend es algo que ningún emprendedor debería perderse. Ya sea que estén los niveles iniciales y no tengan conocimientos, o que ya estén avanzados en algún proyecto y de igual manera pueden aprender, seguir aprendiendo. En Argentina estamos realizando Startup Weekend en seis ciudades aproximadamente. Además de Rosario, se viene el de Buenos Aires, el de Córdoba, en La Pampa, en Salta y en Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!